Caos Total por María Clara Ospina En su discurso inaugural, Gustavo Petro llamó a la concordia, a un pacto histórico, a la paz total. ¿En qué paró ese discurso al que todos quisimos darle una oportunidad? Conociendo la trayectoria de Petro, nunca pensé que fueran muy verdaderas las promesas de un hombre caracterizado por su discurso siempre visorio, cargado de odios y rencores contra amplios sectores de la nación. Bien conoce Colombia sus ardides y mentiras, como olvidar su trayectoria como guerrillero y lo que se dice de él. Incluso es del maltrato que dio a los secuestrados del M-19, grupo al que perteneció. Dicen que lo llamaban el cacas. ¿Por qué? Averigüen ustedes, es horrible. Hoy el país presencia como sus propuestas se están convirtiendo en caos total, no paz total, ni mucho menos un pacto histórico ni un gobierno de cambio. No hay semana que no se destape en escándalos relacionados con el presidente. Entre su equipo han abundado los estabruptos, estupideces incomprensibles, inclusive ministros o ministras inexpertos e intransigentes, lo que ha forzado a Petro a salir de ellos. Desgraciadamente también ha despedido a los mejores ministros con que contaba como José Antonio Campo, Alejandro Gaviria y Cecilia López, quienes gozan de experiencia y creibilidad. Entonces comprendimos que el barco se hundía y la gobernabilidad se había perdido. Día a día aumentan los escándalos de corrupción, destapados por sus mismos aliados. Oímos que su esnueva nos contó sobre los supuestos dineros recibidos por su hijo de parte de dudosos personajes como aporte a su campaña presidencial. Aparte de los enredos de su hermano Juan Fernando con sus múltiples visitas a las cárceles por motivos non-sanctus. Ahora se destapa el escándalo niñera que desborda la copa. Son acusaciones de chuzadas, polígrafos ilegales, amenazas y lo peor, de la entrada de 15.000 millones ilegales a su campaña presidencial. Y el que abre esta caja de Pandora no es su aliado y embajador en Venezuela hoy despedido a Armando Benedetti. Pero no olvidemos los jugosos contratos que el joven enamorado de Ricardo Rova, nuevo presidente de Copetrol y es tesorero de la campaña presidencial de Petro, ha supuestamente recibido desde su compañero sentimental, Fuego Amigo. Está creando un caos total en este gobierno, pero Petro astutamente recurre a su obtusa mirada y sus bien conocidas estrategias de defensa. Mentir. Acusa descaradamente desde balcones y trinos a la prensa, a los partidos tradicionales, los oligarcas y quien se oponga. Y mientras el presidente arenga a su pueblo contra el resto de los colombianos, su mujer pretende arreglar el caos bailando mapalén, carnavales y embajadas. Luigi Echeverri, exdirector de Copetrol, afirma en su contundente carta a los empresarios. El país se subió a un bus sin frenos manejado por un conductor suicida y ebrio. Nos llegó la hora de defender a Colombia la ruina a la cual gobiernos populistas corruptos han llevado recientemente a nuestras naciones hermanas a situaciones de empobrecimiento y miseria. De la famosa paz total hoy solo nos queda un caos total.